sugerencia suscríbete a este canal y comparte los vídeos hola qué tal también le llaman el pavarote de la salsa y celebra su más de cuatro décadas en la música con una nueva canción inspirada en la pandemia pasamos con él a su casa en orlando florida mi querido tito siempre es un gusto saludarte cómo estás muy bien muy bien pero está trancado está trancado estamos súper trancado que esta pandemia me ha puesto más creativo y esa idea me nació como las cuatro de la mañana es un tema que a la gente muy cercana a mi persona le encanta y ya a través de acá de primer impacto el mundo se va a enterar de ese tema trancado bueno ya llevamos más de seis meses en mi caso trancado en casa en qué momento surge la musa para esta canción imagínate yo creo que fue como a las cuatro de la mañana a las cuatro de la mañana me levanto y me lavo la boca voy a la computadora una rutina que ya tengo con la pandemia me cambió todo todo el formato y me nace un coro y dice este virus me tiene tranca lanca 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 y llama a ramón rodríguez ramón en el conjunto clásico ramón por la letra a esta idea y ahí nace pues ese tema oye me estoy el vídeo musical me gustó mucho porque es muy orgánico el vídeo musical o sea estás en un supermercado de tu barrio donde vives seguro es un supermercado latino supermercado latino y el te lo cerraron solamente para el vídeo musical como tú convenciste al dueño de quien no 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 había había gente ahí y tú sabes que uno se tapa la cara siempre lo conoce pero ya después que tomamos la las tomas pues tuve el tiempo de saludarlo pero todo con mascarilla y y y y haciendo los protocolos no que tenemos que tener pero no mano una una cosa el 90% del vídeo se firmó en casa en mi casa y aquí la la protagonista ya no ya es que hizo su papel de esto no esto no es actuación es la verdad oye me ya cuántos años de casado tito ya ya quiero que tres años ya si no me equivoco wow el tiempo se fue volando recuerdo esta entrevista que le hizo ustedes en curazao cuando recién comenzaba toda la relación y me alegro muchísimo de que de que sean tan felices no como se como es evidente en tu programa de youtube que te veo también que ya no es parte de la producción no 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 es la productora y gracias gracias por aceptar nuestra invitación tony y te digo que el programa nos está yendo muy bien muy bien me me ha mantenido más positivo más más productivo en esta pandemia y le doy gracias a dios por esa esa bendición que me da también te vemos en el tema la familia junto a tu compadre gilberto santa rosa en una producción que se llama colegas que yo hablé con gilberto le dije mi hermano este es un disco de colección que buen disco que buena producción musical no es este es un disco tiene siete años siete años y es un tema mi familia se regrabó dos veces el original se grabó creo que en el 1952 o 48 con jose curbelo y muy ribera muy ribera era la voz luego que regrabó con barretta y tito allen y ahora nosotros aquí en el año 2020 nos tocó tú sabes que las tomas que usó gilberto para el video musical fueron grabadas hace siete años no en la que tú estás yo le decía gilberto oye esto tito tito se mantiene igual no engordó tú sabes siete años le aguantó ahí la boca la quijada oye oye es difícil es difícil oye la verdad la mejor amiga que tengo en la casa en la nevera y cada vez tú tienes que pasar por esa cocina es difícil pero me mantengo aquí luchando con la obesidad en camino cinco cinco millos al día y me mantengo activo me mantengo activo y tú me motiva también te veo corriendo bicicleta hay que darle mi hermano no seguro bro me pones haciendo triatlón tú sabes yo tengo que estar tan en fit como ella te humilla te humilla oye el 10 de octubre estará celebrando algo muy importante en tu vida y son 45 años de carrera artística será un concierto virtual virtual seguro el 10 de octubre a partir de las 9 de la noche por una página se llama future stream a diagonal tv no future stream punto tv diagonal titonieles eso sería el día 10 de octubre a las 9 de la noche y para mí es celebrando 45 años pero celebrando la vida Tony celebrando la vida porque a través de la pandemia he perdido varias amistades varios familiares y es una cosa que todavía está marcando en muchos muchos estados en el mundo en el mundo en el mundo y yo lo que estoy tratando de 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 buscar ese espacio de alegría para para alegrar la gente aunque sea por dos horas y creo que tengo unos cuantos colegas ya Gilberto lo hizo lo hizo también el víctor manuel y muchos más que que el tito roja en esta semana también lo hizo también muy bien muy bien muy bien y y estoy quiero que todos mis colegas pues aporten 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 a esta cosa muy importante oye tito en 45 años de una exitosa carrera musical cómo tú puedes definirlo ese camino recorrido no a la edad de tres años mi papá me dice que ya se vio la inquietud de en mí en la música ya se vio la inquietud y yo estoy viviendo un sueño viviendo un sueño y yo no quiero que me tomen mal pero a mí las premiaciones estos discos que ven aquí son muy importantes para mí porque fue un señor que creó en mí cuando me hice solita se llama Ras Mercado cuando estuve en los momentos más difíciles de mi vida en la adicción de las drogas él fue quien me ayudó personalmente señor Ras Mercado por eso mantengo estos discos acá pero aparte de eso yo no grabo para que me reconozcan con premiaciones para mí el aplauso es lo suficiente y llevo 45 años recibiendo ese premio mayor los aplausos y el cariño del público es lo único que quiero